A veces me da la sensación, la verdad que la gente de la tercera edad es gente con la que me llevo, casi te diría que mejor que con los niños, tengo mucha empatía, pero también tengo que reconocer, y en esto me gustaría su opinión, que a veces son como niños, ¿no? No podemos decir que no se ha estado diciendo una y otra vez los cuidados que había que tener, quienes no convenía que estuvieran, más allá de si hubo buena o mala implementación. ¿Cómo dirías vos que son los mayores en cuanto a acatar las reglas? ¿Son fáciles de hacerlos entrar en razón? Yo creo que si uno les explica, les habla, coincido con vos, yo creo que una sociedad con las personas mayores que tenemos y con los abuelos que tenemos es extraordinario, son nuestro capital, por más que como muchas veces ya más que los dejamos de lado, a los abuelos los tenemos que cuidar con nuestra alma, con nuestro corazón, con nuestras acciones, porque son todo para nosotros. Entonces, cuando vos ves lo de hoy, te alarma tanto, porque si estamos diciendo, cuidémoslo a ellos, entonces por ahí el mensaje para ellos, que los ven tanto a ustedes, y que dicen, bueno, ¿y cómo hago la próxima vez? La próxima vez, ¿qué te quiero decir? Cuídate, y cuídate vos sabés, y te explico cómo. Si tenés que ir a cobrar, llamá a donde sea, pero tratá de no ir vos, porque eso es una alternativa válida. Hay millones de voluntarios hoy en día, que alguien te vaya a cobrar por vos. Pero hay mucha gente que estaba sola, Diego, porque, a ver, podemos entender que ninguna de esas personas hoy quería estar haciendo eso, si no era de suma. Bueno, pero ahí tenemos una posible acción de decir, che, tenemos voluntarios para que puedan ir a cobrar por la gente que está sola. La persona que se descompensó, Maju, que la tuvieron que atender por visita. No, mucha gente se descompensó, y además también mucha gente que va acompañada por los hijos, porque no pueden estar solos, porque no pueden estar parados solos. Pero con el hijo no puede ir nada más que el hijo, digamos, eso es lo que tenemos que... Bueno, tengo el ejemplo, fue una persona, quiso cobrar, porque la tarjeta, el plástico no le funcionaba, quiso presentarse para cobrar, tenía el certificado de supervivencia, más allá de que en estos días no lo están pidiendo, y no le quisieron pagar. Eso es lo que hay que decir. Y lo otro, si tiene que volver a ir, póngase a dos metros de distancia. Habían marcado con un metro de distancia. Y en este caso sí hay que usar barbijo. ¿Por qué? Porque es algo de la población de gente... Habían marcado con un metro de distancia, pero no diez cuadras, no la cantidad de cuadras que se hicieron. Y también quiero decir, no hay gente que fue a cobrar millonadas, fueron a cobrar... Ahí estamos viendo... Fueron a cobrar 13 lucas, o sea, no fueron a sacar el pastón. Con esa plata no se vas a fin de mes, mucha gente necesita tenerla. Pero lo que pasa es que hay gente que no tiene ni diez pesos en la billetera. Exactamente, por eso fueron hoy. Por eso fueron hoy. Es una locura, uno porque a lo mejor vive otras realidades, digo, pero en el interior y en provincia hay familias que dependen a lo mejor de la jubilación del abuelo. Sí. Digo, no sé, en mi casa mi abuela a la mitad de sus nietos los crió ella porque mis tíos estaban sin laburo, no tenían para... Digo, las comidas fuertes por ahí se hacían en lo de mi abuela. Es verdad lo que decís. Entonces hay un... insisto, no es la culpa de los abuelos que no saben mantener la distancia. Acá hay responsables con nombre y apellido. Acá, digo, no sé si el señor de Lancer ya está en su casa tejiendo. Digo, acá hay responsables. Hoy pedían la renuncia, hoy estaban pidiendo la... Acá hay gente que... y no tiene que ser ni el presidente ni el vice, porque para eso cada uno está en su sector. Porque si no, el presidente que le toque tiene que ir por la ciudad retando a la gente como si fuéramos chicos. Digo, para eso está el presidente o el director del Banco Central, para eso está el de Lancet, para eso está el de PAMI, para eso está cada uno cuidando su cana. Y acuérdate que hay que organizarlo.